Bueno, vamos a continuar el episodio. En el episodio anterior, bueno, creo que hubo una escena extraña entre Andrew y Víctor. Extraña, digo, porque como que la cosa luego salió mal, porque como que se asustó Andrew, o sea, que no queda muy claro, es como muy raro. Como que se asustó a lo mejor porque le tomó la mano, o se asustó de repente porque tenía miedo de que Víctor le viese como un monstruo. Porque como que parece que tiene muy poca autoestima a Andrew, y bueno, pues es normal si está acomplejado y todas sus vidas le han debido pues tratar como un monstruo por su aspecto físico. Y bueno, está ahí pobre Víctor que intenta arreglar las cosas, pero claro, a Andrew como que parece que levita, porque de hecho le mandó vigilar el vagón de restaurante y ni siquiera se lo dijo a él, sino que mandó a una azafata que se lo dirigiese a Víctor. O sea, la cosa está un poco tensa ahí. ¿Y qué pasará entre ellos dos? No. No, tienen que reconciliarse. Veremos a ver qué pasa ahora. Creo que le tocaba patrullar otra vez, me parece. Porque iban a hacer como una parada el tren y claro, él tiene que patrullar para que no se cuere nadie en el tren. Así que vamos a ver qué pasa ahora. Es casi la una de la mañana. Hace unos minutos, Marta había traído un abrigo cálido y café a mi habitación para despertarme. Esa parte supongo la deberías leer tú con la voz de Marta, porque lo dice Marta. No, no, lo dice el narrador. No, lo dice Marta. Y no dice Marta. Ahí pone Marta. Y también pone Rodrigo Jubando, pero es otro tema. Yo veo lo de Rodrigo Jubando, pero no veo donde diga Marta. Que no lo ves, dice. Que no lo ves. No, no lo veo. Aquí pone Marta. Pero no lo veo aquí. Es que si lo pongo no lo ves, tampoco lo vas a ver. Yo lo sé. Si no lo pondría, no lo ves. Yo lo sé, yo lo sé. Estás entre la espada y la pared. Chalet, no. Así te quería agarrar, puerco. No, socorro. Me ha hecho un burlín. El café es un servicio de aquí. Así que no te preocupes por eso. Dijo ella. Ahí sí pone Marta, ¿ves? Ahí sí pone Marta, ¿ves? Ahí no te puedes quejar. Pero ese dice Marta, ¿no? Que el anterior que me hiciste leer no decía Marta. También ponía Marta. Nada porque no decía Marta. También pone Marta. Bueno. La policía realmente no tiene que preocuparse por eso. Además, el conductor... Dios. Por alguna razón, parecí enfadada por algo que no tenía nada que ver conmigo. Me preguntaba qué pasó con el conductor. Dudé en preguntar. Así que solo bebí una taza de café ligeramente tibio que no contenía mucha azúcar. Finalmente, había terminado de escribir la carta al conductor. Inserté algunas hojas dobladas de papel para escribir en un sobre blanco nuevo. Luego le puse una vela, la cerré con cuidado y la miré un rato. Me preocupaba si saldría bien porque estaba sobre una mesa estrecha, pero fue un éxito. Entregaré esto después de que el tren parta nuevamente. Luego, me di cuenta de que el tren estaba disminuyendo a la velocidad gradualmente. Cuando un temblor disminuyó, el tren se detuvo por completo. Así es, Wick. Solo espera aquí. ¿Guau? Buena interpretación de perro, ¿no? Lo siento. Pero, 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 no, no, no. Lo dijiste con interrogación. Era con exclamación. Pues, ¡guau! Ladra agresivamente. 17 de noviembre, una de la mañana. Estación de Bratislava. Un viento frío seguía soplando a través de la plataforma cubierta de nieve. Está completamente oscura afuera. Y la única luz es una luz tenue. Todo parpadea y parpadea. Las luces son inestables. Está nevando finamente como niebla. La visibilidad era bastante mala. Hacía tanto frío afuera que me desperté al punto que no necesitaba nada para despertarme. Cada vez que respiro, siento como si me apuñalaran los pulmones. Bien, empieza el patrullaje. Subí a la plataforma y respiré hondo. Aunque esté extravagamente frío, estiro mi cuerpo con una sensación de libertad. Después de estar afuera por primera vez en mucho tiempo. Quería traer a Wick aquí. Pero pensé que sería cruel dejarlo en el frío durante media hora. Con eso en mente, decidí que me esperase en la habitación. Si tuviera que hacerlo, podría atrapar a una persona sospechosa yo solo. De la locomotora, incluso cuando estaba parada, el humo de vapor subía con el sonido. En la distancia, apenas se puede distinguir que la tripulación está transportando suministros. Tras su paso por la estación de Bratislava, parece que no parará en otra estación por un buen tiempo. Por eso llevábamos mucho combustible y equipo para eso. La nieve sigue acumulándose. Me sentí intranquilo. Abrí mi bolso para ver si estaba la carta para el conductor. La saqué por si acaso para asegurarme de que el nombre estuviera bien escrito. Espero que no se la vuelen la carta y la pierda. Señor Andrew Kreis. Y se pone ahí, Rosita. Pensar que llegará el día en que escribiré un nombre distinto al mío, al destinatario. ¡Joder! Es que esto está como muy mal escrito, no sé. Lo voy a intentar releer de una forma que parezca bien. Pensar que llegaría el día en el que escribiré... ¡Oh, joder! Es que tampoco tiene sentido. O no lo estoy entendiendo yo bien, o está mal escrito. No sé. En fin, lo leo que tal y como está y como quede quedado. Pensar que llegará el día en que escribiré un nombre distinto al mío, al destinatario. Mi sonrisa espontánea fue fugaz, pero un viento particularmente sopló como si me estuviera atacando. Por favor, que no se le vuelva la carta, que lo estoy viendo venir. Cierro los ojos involuntariamente. Esa ráfaga de viento arrancó el sobre de mis manos tan fácilmente. ¡No! ¡No! ¡Ya lo voy a venir! Me encanta porque su reacción es totalmente la que tendría ahorita Víctor. Y que no... Lo vi venir, joven, porque la sacó... ¡No! La carta con la ilusión que le daba para dársela a Andrew. Se la ha volado. Espero que la consiga de vuelta, pero no creo que la consiga de vuelta con ese viento. Le va a tocar escribir otra. Si es que tiene papel, va a escribir otra. Oh, un Víctor. Si no, ya estará pidiendo más papel. Sí. No puede ser. Espera. Antes de pensarlo, salté y la perseguí. Sin embargo, cuando la carta voló en el aire, tan alto que no se podía alcanzar. Retrocedió en un punto y desapareció en la oscuridad, tan pronto como se mezcló con la nieve. Por un momento, no tuve más remedio que mirar a lo lejos a Tonito. Luego, cuando me di cuenta de que había bajado del tren, rápidamente regresé al frente del vagón con la cabeza gacha. Pero, qué estúpido. Se la iba a dar hoy. Ah, creo que escuché un ruido. En el tren. Siento, sintiendo sospechas, entré primero. Después de entrar al tren, cierro la puerta de entrada por si acaso. El ruido debería haberse escuchado cerca de la entrada. Cuando miré alrededor, vi al conductor sosteniendo una lámpara en el pasillo. Mi mirada lo atrapó. El conductor está a cargo de la vigilancia dentro del tren. Estaba de pie frente a las recámaras del archiduque. Al parecer, el archiduque tocó el timbre para llamarlo. Para la llamarlo, en fin. Majestad, ¿qué sucedió? Después de una breve pausa, la persona al otro lado de la puerta responde. No, nada. El archiduque habló en voz alta para poder oírlo incluso a través de la puerta. Presioné el botón equivocado. El conductor trató de volver al asiento al final del pasillo, pero luego se escuchó el sonido constante del timbre del próximo vagón. Para detener el sonido del timbre, el conductor corrió inmediatamente hacia él. Me pregunto, ¿qué acaba de pasar? Más que eso, mi visión ha sido borrosa desde hace un tiempo. Me pregunto si la falta de sueño de los últimos días me está afectando. O es porque tengo tanto frío que estoy aturdido. Que por cierto, ahora Andrew tenía otro abrigo. O sea, supongo que tendría un repuesto y se lo ha puesto. Porque el abrigo que lleva puesto es el de Andrew. Imagino que tendría un repuesto, pero ha sido como muy random. Como, ah, ahora tienes un abrigo otra vez. El mismo, o sea, ¿qué? Pero supongo que será eso. No, tengo que aclarar mi mente. Tengo un mal presentimiento. ¡No! Le ha pegado. ¡No! Sucedió en un instante. En ese momento, mi conciencia... ¡Se murió! Sí. Se murió. Y no creo que aquí quiera decir conciencia. Será conciencia. O sea, le falta una S. Porque conciencia no sería esto que se intenta decir. En fin. En ese momento, mi conciencia ya estaba confusa y no podía actuar instantáneamente. Y ni siquiera... Pepeito Grillo. Sí. Pepeito Grillo está como... ¡No, Víctor! Tenías que haberte dado cuenta. Y ni siquiera podía darme la vuelta y mirar a otra persona. Por la conmoción, perdí el conocimiento por un momento. Desmayarse. Y valió. Ya valió. Víctor ya... Se murió. Lo mataron. Lo mataron. Lo mataron. Lo mataron. Y lo remataron. Las cosas que amaba y disfrutaba cuando... ¡Ah! Es el anime. Era una niña. Bueno, espera. No está hablando de una niña, pero me refiero a que es una chica. ¿Puedo decir que era una niña? Este... Era una niña. No. Las cosas que amaba y disfrutaba cuando era niña... Siguen siendo las mismas incluso ahora. Creo... Que mis gustos no han cambiado mucho con los años. Jugar con insectos... Fue uno de mis placeres secretos en mi vida... En armonía con la naturaleza. ¿Serán tomólogos? No, ¿tú crees? Nah... Yo creo que sí van. Ok, no. El otro día prometí ir a bañarme en el bosque con... Circulitos. El clima se está poniendo más cálido y me siento mejor estos días. Planeamos recolectar mariposas e insectos allí. Eso es porque vio... Eso es porque vio... Mis tesoros. Cuando los vio... Dijo que quería uno para sí mismo. Escuchar eso... Me hace feliz. Para terminarlo bellamente... Tengo que enseñarte correctamente. Para que puedas guardarlo como un hermoso recuerdo para siempre. Cada vez que me pasa algo malo, lo miro. Hermosos recuerdos... Que para siempre brillarán. Si tuviera tiempo... Sentía que podría mirar esos tesoros durante horas obsesionada con ellos. Recordé un verano hace unos años. Cuando fue divertido. Este verano... Me separaron de mi hermana. Era la primera vez en mi vida que algo así sucedía. Si hubiera sido un verano normal... Hubiera salido muy bien. Y lo hubiera pasado bien. Tuvimos que escondernos en un lugar seguro. Nunca se me ocurrió que esto sucedería. Así que... Estoy muy joven. No sé. Yo tampoco entiendo. O sea, no sé si es que... Ya no sé quién habla. Yo no sé si es que al hacer el corte que han hecho ahí... De repente era otra persona. Sí, como tampoco pone quién habla, ¿sabes? Yo no sé si es que cambió de narrador. Es que hizo su transición. Ah, bueno. Es un hombre trans. Confirma. Pues es que no tengo ni idea. Es que en algún momento cuando tal... No, es que no había ni indicación de nada. Igual sí pensé que a lo mejor podría ser otro personaje, pero... Sí, es que no lo sé. No quedaba claro. Pues no sé. Estoy muy solo. Pues no sé. Lo leo yo, supongo. Ya está. Ya transicionó. Vámonos, Reza. Ya transicionó. Tu trabajo aquí ha terminado de nuevo. Porque cuando me quedo quieto en mi habitación oscura, solo me vienen a la mente malos recuerdos. Diversión y alegría. Esos sentimientos se pierden. Nadie pudo curar mi enfermedad. Muchos médicos y chamanes han venido a mí. Pero todos han sido inútiles. Últimamente, me resulta difícil incluso caminar. De hecho, me estoy debilitando día a día. No quiero volver a sentir ese tipo de dolor nunca más. Parece que tanto cuatro triángulos como cuatro X están preocupados por mí. Hasta que llegó el momento en que pude conocer a mi hermana. Siempre me había sentido vacío. Quiero verla pronto. Ahora, ¿quién es? ¿Otro tercer personaje? Yo ya no sé. No sé quién tiene que leer esto ya. Lo sigo leyendo yo y ya está. Y si hablas de ella, pues que lo leas el anime. Un viento helado soplaba como un aullido. Este invierno parecía que iba a durar para siempre. Y me está rayando mucho esta música. El... Supongo que es un número. De septiembre. Finalmente salimos de la villa. Me dirigí a casa con los cuatro triángulos y con el cuatro X y con tres cuadrados. Me gustan mucho las formas. No me di cuenta de que ya hacía tanto frío fuera. Así que estaba caminando cerca de cuatro triángulos. Cuatro triángulos me dijo que mirara hacia adelante y caminara como de costumbre. Pero su rostro era de ansiedad. En el cielo oscurecido... No sé si va a estar muerta la música porque de verdad cada vez que me está más alta voy a bajarlo un poquito. Estamos en un creepypasta, güey. Pues no sé, de repente, casi. Creo que así está algo mejor. En el cielo oscurecido, las ramas negras de los árboles se extendían como grietas y se balanceaban. Hermana. ¿Hermana? Dos círculos. ¿Estás ahí? ¿Qué hay de dos cuadrados? ¿Hay alguien ahí? Oye, respóndeme. Oye, ¿no hay nadie aquí? ¿Dónde están todos? La voz habitual que solía responderme no estaba ahí, sin importar cuántas veces llamara. Después de abrir la puerta, sorprendentemente pesada, y de ambular por la casa a oscuras... Solo quedaban indicios de lo que alguna vez fue. Mi familia no estaba ahí. Yo no estaba allí, pero... Me pregunto si se han ido a algún lugar lejano. No. Después de que cuatro triángulos, con una cara pálida, dijo eso, inmediatamente bloqueé mi vista. Pero fue muy tarde. Era un hecho claro. ¿Ha sido algún lugar al que nunca podré llegar? ¿Dónde están padre y madre? Me pregunto... ¿A dónde habrá ido mi hermana? Morder on the North Express, día 2, fin. ¿Quiere guardar su bugle eso? Si estaría bien. Guardaré bueno. Y... No sé si continuar un poco más para esta parte o dejar la parte hasta aquí. Porque llevamos como... Veintitantos minutos... Pues tú sabrás, mijo. Supongo que nada más dejar aquí y así me quedan más partes. Para esta semana. Así que... Creo que lo vamos a dejar aquí. Para YouTube, digo. Vale, el directo continúa. Oh... Tercer día y hay sangre. Esto... Bueno, a ver. Han golpeado a Víctor y... Está desmayado pero no muerto. Así que... Algo raro hay ya. De por sí quiero decir... A una persona mala dentro del tren... Se ha metido o ya estaba de antes. Veremos qué pasa en el próximo episodio. Las cosas están empezando a volverse un poco... Ecéntricas. Pero bueno. ¿Tenéis algo que decir por vuestra parte, Rodrigo, si el anime? Sigo en Spanish Panda Hero en Twitch. Sí. Así ven todo de corrido cuando esté en directo. Sí. Y me hacéis compañía para que... No parezca que estamos aquí hablando solos. Pero bueno. Eso. Si os ha gustado el vídeo os recuerdo que me podéis dejar un like en el vídeo. Para que yo sepa que os ha gustado. Y suscribiros para que os se quede la notificación cuando suba el resto de episodios. Que además creo que llega mejor si ponéis lo de la campanita. Sí que existe la campanita. Creo que sí. En fin, no sé. Bueno. Tengo más series también si queréis echarle un vistazo a mi canal. Y bueno. Nos vemos en otra ocasión. Eso es todo. Y hasta luego. Y recuerden que Rodrigo es jupando... ¡Sí! ¡Ay, mira! Esta vez ha dicho que no. ¡Adiós! No oíste nada. No. No oí nada. Es un shang. Adiós.